buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos tenemos que decir que jorge javier vázquez como todos sabemos pues se va a empezar a dar pues sus típicas puñaladitas estas que da por la espalda y claro en esta ocasión tanto el como belén esteban que además también la hemos visto muy metida en este tema de la pantoja pues directamente han contado una cosa que les dijo jorge isabel pantoja a ellos en una fiesta en la intimidad la pantoja la verdad que son unas cosas que no nos parece muy bien que la saque pero jorge javier ha dicho que bueno que ya puestos ya tiras todo por la borda pues sale que salga todo y es que el mismísimo jorge javier ha contado que isabel pantoja jamás ha hablado nunca mal de su hijo kiko jamás ha dicho nada de él jamás la han podido escuchar decir una palabra más alta que otro algo que lo perjudicase y en cambio no ha sido igual con su hija isa según el presentador en este caso maribel como le dice isabel pantoja ha hablado muchas veces mal de isa ha hablado muchísimas veces muy mal de chabelita e incluso ha dicho que le ha dicho que no que no podía aguantar incluso el acento este pijo que a veces pone para hablar la verdad es que nos ha dejado un poquito heladas ha dicho que hablo muy mal de la niña que además no paraba de llorar y que incluso imitaba la forma de hablar de pija de isa unas palabras que además tenemos que decir que la mismísima belén esteban y eso que belén esteban normalmente va a favor de isabel arrete ha dicho que sí ha dicho que era verdad y ha confirmado esta versión de jorge javier tenemos que decir que ante estas palabras vilas siménez ha brotado milas y menos sabemos que es una persona que siempre dice lo que piensa que nadie la corta y en este caso ha brotado y ha dicho que le parece muy mal esas palabras de isabel pantoja que no es tan bien que diga esas palabras porque ha dicho que si chabelita podrá ser muchísimas cosas pero para nada era una vaga ya que también jorge javier ha dicho y tanto que ella ha llamado paga en varias ocasiones a su hija pues mil ha dicho que no está de acuerdo que para ella no es ninguna vaga porque chabelita lleva trabajando muchísimos años y ganándose su pan por lo tanto no entiende por qué le llama vaga y como ya sabéis mila es muy clarita para hablar no sabemos cómo le sentará todo esto es abel pantoja que tenemos que decir que este corte molotov seguro seguro que pronto va a estallar y como siempre ya sabéis que aquí en choni channel pues agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa choni 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 ch